Joven Lasallisa, prepárate para vivir un espacio lleno de conocimiento, creatividad, liderazgo y experiencia de Dios. Esta Scania 2021 te abre las puertas desde el 13 de agosto hasta el 16 de agosto y del 2 al 4 de septiembre. Lasallisa, tú eres parte del milagro. Indivisa, Madre, lo unido, permanece. ¡Gracias!